Yo no sé qué fue lo que me hiciste, mami, pero me gustó Con esa cara que me pusiste, te lo juro, me feí Yo llámame la vela pa' mírame por esto y siempre voy por ti Cuánta más de la suya, qué fue lo que me hiciste, pero mami, me gustó Con esa cara que pusiste, te lo juro, me feí Yo siempre me la arreglo pa' mírame por esto y siempre voy por ti Ay, mami, yo no sé lo que me hiciste, no sé lo que me pasó A mí tú conmigo, ¿dónde luciste? Y yo me voy a estar ahí, está ahí Me feí, esta es la maestra, explícate que estoy en la cara, que me va a salir Ahora todo mundo me va a dar, baby, ya vea y chame que voy por ti Yo no sé qué fue lo que me hiciste, mami, pero me gustó Con esa cara que me pusiste, te lo juro, me feí Yo llámame la vela pa' mírame por esto y siempre voy por ti Cuánta más de la suya, qué fue lo que me hiciste, pero mami, me gustó Con esa cara que pusiste, te lo juro, me feí Yo siempre me la arreglo pa' mírame por esto y siempre voy por ti Tú sabes, pesado la pieza, pesen a la pieza Con ese muchachito, alongside la vela, así por 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 so No se caeran los capipos Estamos preparados, baby Cuánta más y nada la tuya Que es uno que me hiciste, pero mami me gustó Con esas ganas que pusiste, te lo juro, me freí Y yo siempre me la arreglo pa' mírame por esto Y siempre voy por ti Tú lo sabes, tú lo sabes, mira, la culpa no es de nosotros Tú sabes que la culpa es tuya Divan pro, la creyente, lucho, Harry, lucho Cuánta más y nada la tuya Que fue lo que me hiciste, pero mami me gustó. Con esa cara que pusiste, te lo juro, me freí. Yo siempre me la arreglo pa' pirarme por esto. Y siempre voy por ti. Ah, mira, ahí se mira. De Lucho. De Lucho. Iron Pro. Tú sabes lo fucking Lucho. ¿Sabes mi amor? La mafia. Tú sabes lo fucking Lucho, la pieza del diablo. Yo sé que tú entiendes lo que es el horror. ¿La crees?